A ver qué tal se pone esto. Bueno, hay una chef muy reconocida en Monterrey que se llama Ceci González. Hay que hacer redes, ¿no? Que está en el ojo del huracán porque se presentó en un podcast que se llama Salida de Emergencia que conducen Paola Serrano y Samuel Guzmán. ¿Qué dijo en este podcast que fue tan polémico? Vamos a escucharla. Te escuchamos. Y pues saca el servicio sola. ¿Y qué pasó con los otros cinco que se fueron? Se quedaron afuera, pidieron hablar con los socios. ¿Y Chispita? No, y mis socios de que, Ceci, es que no los podemos correr. Y yo. ¿Ellos se fueron? No, ya los corrí, güey. Ellos salieron del restaurante, hicieron abandono laboral. Ellos ya se fueron, güey. Ellos no vuelan a entrar a esta cocina. Ceci, ¿es en serio? ¿En serio? Yo no los necesito. Pues vamos a ver cómo termina la noche. Ginga, le hace cuenta que me metieron un cuate en el, de verdad, en el fundillo. ¡Ah, sí! Y agarré a mi administrador, mi administradora, había estudiado gastronómico. Vengas a jalar, sí. Y le dije, güey, ¿te quedas en la fría? Agarré un mesero, lo metí a la loza. Y a mis dos cocineros, que no sabían nada del menú, me los puse al lado. Yo en la campana, o sea, en la línea, cantando tickets. Ponle salsa, ponle mantequilla, embárrale. Acá, no sé qué. Sí, Martis, ¿cómo va? No sé qué. O sea, acabamos el servicio. Yo llegué a tener un complot. Lo veo muy divertido, señor Chavarría, ¿qué pasa? Pues que tiene esta forma, ¿no? Es regia la chava, este. Y se ha hecho viral, justo, justo un poco por esta forma, de pronto, opuesta a horror, ¿no? Es muy escandalosa la tipa. Y es ese carácter, pues como son los regios, o la mayoría, pues de pronto estereotipamos, pero la mayoría de los regios son muy directos, son muy netas. Y pues esto creo que le pasa. Yo aquí lo que le tengo que reconocer, creo, y que sin duda, bueno, ya los escucharé yo, pues es al final, ante de pronto estos emprendimientos, que es un mérito, ¿no? Aventarte a abrir un restaurante, un negocio por primera vez, y que te topas de pronto con, pues estas situaciones con el personal, que es, híjole, ya profundizaremos en esta parte del recurso humano, del capital humano, pues es dificilísimo encontrar gente comprometida, encontrar gente que realmente te acompañe en el emprendimiento. Y aquí yo lo que le aplaudo es que no se hizo chiquita y sacó el reto adelante. ¿Cómo? Como pudo. Y ese, yo creo que es un mérito, ¿no? Cuando estás tú emprendiendo. Sí, pero creo que usted no está viendo el verdadero problema. Sí. A ver, Jimena, explícas, por favor. Sí, o sea, estaba viendo que es réplica de estos cocineros, y me parece que no hay ni siquiera ahí un poquito de empatía y comunicación. Por algo es que no había producto. O sea, seguramente era una manifestación de estos empleados, de que algo no estaba funcionando en su trato, en su manera de trabajar. ¿Y luego qué haces? Pues eso, yo hubiera hecho lo mismo. Manifestarte. Huelga grande. Claro, a ver, no me puedo comunicar contigo, entonces no puedo trabajar para ti. Vamos a llegar a un acuerdo, y ella no quiso llegar a un acuerdo, y automáticamente los correos también me parece, pues, que no está bien. Que no te puedes detener, ¿sabes? O sea, cuando tienes comensales que atender, o sea, sentarnos en un momento de rush a platicar y dialogar. Pero es un tema de comunicación organizacional, de comunicación interna. Sí, parece que mis compañeros hoy no escucharon la noticia, se las voy a platicar yo. Yo se las voy a contar porque ellos no entendieron nada. ¿Qué? Bueno, la noticia dice, me hicieron un complot y a las cinco de la tarde se largaron todos mis empleados porque los regañé, porque no había un producto, no me avisaron, y les quité las propinas. ¿Tú sabes de qué ganan estas personas normalmente? De propinas. No solo de propinas. Es decir, les quitó un gran porcentaje de lo que ellos van a ganar porque a alguien no vio, no se acordó, no se le ocurrió comunicarle una situación. El problema no es, ay, le escondieron el producto porque es su manifestación, no. El problema no es, sacaron el servicio sola, no. El problema es. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuándo o hasta qué punto tienes tú el derecho de castigar, de retirar el salario a un empleado? En el momento en el que te das cuenta de que hay una situación que probablemente ni siquiera le correspondía a todos los que estaban ahí. El que no está escuchando eres tú. Si los cinco se amotinaron y dijeron, nos vamos, es porque las condiciones laborales seguramente no eran las adecuadas. Eso es lo que quería decir. Y muchas, sí, pero no lo dices. Estás suponiendo. Sí, lo bien, sí, lo bien, sí, lo bien, entonces. Está suponiendo. Y hay testimonios ya de varios cocineros ahí. A ver, pásalos. Que eso sí lo dijo ella. Que dicen que incluso si llegaban cinco minutos tarde, también les quitaba todas las propinas. Tú sabes lo delicado que es llegar tarde a un restaurante o a un show en vivo. Yo lo único que estoy, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de que claramente en cualquier trabajo, si aquí llegas tarde tiene que haber una empresaria. No, no en cualquier trabajo. Si llegas tarde, pero la puntualidad es importante. Y el que las cosas estén bien son importantes. O sea, yo no estoy justificando la holgazanería. A ver. Yo no estoy justificando la impuntualidad. Entonces, el punto es. Yo lo que estoy justificando es el maltrato que a veces tienen ciertas personas. Es un correctivo, chique. No, no, pero un correctivo es que quito todas las propinas. No se está metiendo con su sueldo. Está metiéndose con esta gratificación que, pues, ella. Que no le corresponde porque ella no los atiende. Yo no estoy diciendo que sea bien o que sea mal. Yo lo que estoy diciendo es que cuando estás a cargo de un emprendimiento, de un equipo, la crítica es, o te tratan de blandengue y entonces hacen contigo y tu negocio lo que quieran, o, pues, tienes esto. Ahora, la parte de. Y sobre todo como mujer y como chamaca. ¿Por qué sus socios se meten y le dicen? Sé si no los podemos correr, por favor. Porque han de ser inversionistas. Es muy legal. Etcétera. Han de ser inversionistas. Y ella dice, se largaron de mi cocina, ya los corrí. Claro, claro. O sea, tú así trabajas como que. No, no, no. O sea, fíjate. Entonces estás en contra. Abandono laboral. Aquí, no. Aquí a lo que voy es que la operación, hay veces que te hace cometer algunos pecados. O sea, el estar al frente de un barco. Tú justificas todo, que los traten como mulas. No, no, no. Yo le estoy diciendo esto. Esto, claro, que puede tener para ella consecuencias. No sabemos, como estás tú diciendo. O sea, hablan ustedes de testimonios y de gente que aquí, pues, no fue lo que escuchamos. Ah, pues, ponte a leer. Va a poner, va a poner. O sea, si esto va a tener consecuencias, pues, eran aprendizajes también para ella. Y que esto llegue a las últimas consecuencias. Mira, el problema, tú destacabas esta virtud de la chef Ceci. Destacar las cosas adelante. Yo no tengo el placer de conocerla. Me encantaría poder platicar con ella porque, pues, bueno. Además, es una persona muy importante, ¿no? Pero hay testimonios en redes sociales donde dicen que de vecina es igual. O sea, que tiene acaparada las áreas comunes del lugar donde vive. Que no permite que nadie le haga un comentario. Que es groserón. No, compadre, te estás yendo ya hacia otro lado. No, 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 aquí no vale la pena meternos a la vida personal de las personas ni de nosotros. Ahora, el punto aquí importante es, ¿qué tiene que suceder? O sea, ¿en qué momento nosotros tres agarramos y decimos, pues, mañana no venimos entonces? No nos presentamos al programa porque nos pa, 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 pa. Exacto. ¿Qué te tiene que hacer una empresa para que tú tomes una decisión de me largo y sabiendo que puedes perder tu trabajo? Es eso. Porque el hecho de que ella diga ya los corrí, eso tampoco me parece mal. Al final sí abandonaron el trabajo. Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva a abandonar el trabajo? Yo no creo que haya sido solo porque les quitó las propinas de ese día. Yo creo que ya hay un contexto previo. Exactamente, yo creo que hay un contexto previo que genera que pase una situación como estas y que entonces sí, todo se desborde. Y mi punto es al que siempre voy. El otro día lo hablábamos. El jefe grita. Sí. El jefe mienta madres. Y tú te tienes que callar y tienes que aguantar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Y también lo hemos sabido porque nosotros tenemos una colaboradora en este programa que tenía una hermana que era chefe y que trabajaba en la industria que todo el tiempo nos decía las condiciones deplorables en que la mayoría de la gente de la industria de la cocina vive en México. Pero también está la otra cara de la moneda. Por supuesto. De la que también hay que creo que platicar. Es que aquí está muy claro. O sea, si hicieron un complote es porque ya hay algo atrás. Yo no lo escucho tan claro. O sea, tú destacas lo de que sacaron el servicio y lo sacaron. Bueno, pues sí, pues sí, esto está bien. No, y que... Qué bueno que lo sacó adelante porque los clientes al final son los que menos tienen que darse esto. Afortunadamente luego los empleados, ¿no? En vez de, ante un reto, hacer equipo y en ese momento integrarnos y en ese momento es cuando pues verdaderamente demuestras de qué estás hecho para sacar un momento de crisis adelante y en vez de, esta es la forma en la que tú reaccionas, es decir, a través de este comploteo, a través de... No hubiera sido diferente entonces. No hay este producto. Enfriega me voy por el regreso, llego. Chavos, vamos a sacar la chamba. Y acabando el día, ¿te los pones quizá como chancla? Sí, yo creo que otras posibilidades pudo haber existido, ¿no? Esta fue la que ella optó y lo resolvió. No, pero no se lo quitas. Sí, no, no, eso es... No les quita su ganancia. Vamos a ver qué opina la gente sobre el tema del día de hoy. Ya sabes que aquí lo más importante es tu opinión, así que opina con nosotros. Esto es Inigo Noticias 2.1, Carlos Chiquen, Jimena Rux y Héctor Chavarría. No le vayas a cambiar.